Hemos tenido una reunión con Vialidad, yo he estado presente ya con el mandato del vecino de Rawson para hacerme cargo del municipio a partir del 10 de diciembre, con ese poder. Hemos estado con Vialidad Provincial, con la Dirección de Planeamiento Urbano. El proyecto se ha reformulado, vamos a fortalecer la calle Lemos, repavimentar la calle Lemos, embellecer calle Lemos, tratar de elaborar esa integración con el parque también de Rawson, entre calle Lemos y el parque. O sea que al parque no le van a sacar nada. No le vamos a sacar nada. Nos plantamos en esa situación, en esa idea, creo que y convencido, además de lo que planteaban los vecinos, que era una idea que resultaba inconveniente en términos de oportunidad, en términos de inversión, y sí, teniendo tan cerca la calle Lemos, hay que fortalecer calle Lemos, desde Superiora a calle 5. Esa es la obra que se va a llevar adelante y a partir de allí darle iluminación, revitalizar, generar paseos que sean atractivos, saludables, estamos pensando en un paseo histórico también en esa zona, e integrarla a la calle Lemos y a integrar esa parte de Villa Krause con el mismo parque de Rawson para que tenga esa funcionalidad que tanto es requerida porque hoy el parque ciertamente tiene poco uso.